¡Híjole! Obvio que ni tú ni yo. Ninguna de nosotras podemos tener esa cintura. ¡Somos niñas! Sí, pero yo creo que tú eres una niña más delgadita que yo. Bueno, sí. Es por el ballet. A ver, ¿y Romelia qué? Ella no hace ballet y tiene más cintura que yo. Sí, pero mi familia es muy delgada y muy flaca. Pues yo no sé cómo, pero quisiera tener una cintura como la que tienen ustedes. ¿No te parece que está esperando de más Omar? ¿Qué es un tarado? No, no es por Omar. Es porque me quiero ver bonita. Y voy a ser bonita. Ya verán. Hermana, ¿me ayudas? Quisiera saber cómo se cuentan las calorías. No, ahorita no. ¿Qué no ves que no me sale lo que estoy haciendo? En serio, ve. Pero es que, por favor. Mira, ya déjame en paso, ¿ok? Además, estás muy chiquita para saber de las calorías, ¿no? No te voy a ayudar. Sí, por favor, Roberta. Ayúdame. No, no te voy a ayudar. Ya déjame en paso, ¿ok? No te voy a ayudar, ya te dije. Ya bien. Internet, ¿tú sí me vas a decir lo que son las calorías? Ca-lo-ri-as. Hay miles y miles de páginas. Vamos a leerlas todas. ¿Y de dónde sacaste eso? De internet. De veras, de veras. De veras, de veras. ¿Dice todo eso de las calorías? Sí. Y lo mismo dice mi revista. Mi hermana y sus amigas también lo dicen. Y ahora internet me lo dice. Las calorías son malas. Y si la comida tiene calorías, pues entonces la comida también es mala. Pues, a mí no me parece que la comida sea mala. A mí me gusta comer una rica carnita con sus verduritas y postre. Pues todo, 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 todo engorda. Y yo no sé ustedes, pero algo tengo que hacer para no engordar. No manches, aquí vienen todas las dietas habidas y por haber... La de la luna, la del zodiaco, la de la papaya. La de la papaya es la efectiva para quemar calorías. Tres días de pura papaya y no falla. Me vas a perdonar, pero la efectiva es la de la luna. Ay, no, yo intenté hacer la luna, pero nada más no me sale de estar a puros líquidos durante 26 horas. No, no me sale. Háganme caso, la de la papaya es la efectiva. Oigan, no manchen, ¡es tardísimo! Híjole, llevámonos a la práctica. ¡Vámonos! ¡Roberto, traete los pompones! Sí, tendré ya. Así que existen las dietas. Má, ¿te puedo pedir un favor? No, 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 seis juegos, cuatro no sirven para nada. Má. Fonseca, espérame un momento, por favor. ¿Qué pasa, hija? Mamá, te quiero pedir un favor. ¿Me compras papaya? ¿Papaya? Esa fruta ni nos gusta. A ti y a mi hermana no, pero a mí sí me gusta. Por favor, cómprame papaya. Sí, sí, hija, te la compro cuando vaya al súper. A ver, ¿ahora me dejas terminar de trabajar, por favor? ¿En qué me quedé, Fonseca? Sí. ¿Cómo se cuentan las calorías? Hay, hay páginas para contar las calorías. Calorías, cuéntalas y adelgaza. Esta es la página que necesito. Hija, ¿qué pasó con la papaya que compré hace dos días? Me la comí. Era una papaya entera, ¿cómo que te la comiste? Sí, me gusta mucho, me deberías de comprar más. ¿Me puedo ir? Sí, sí, hija, vete. Pero antes, si ni siquiera le gustaba la fruta. Ay, Dios. ¿De verdad solo has comido papaya en dos días? Sí, como dice la revista. Ay, pues a mí me encanta el sándwich que me hace mi mami. A mí también, pero tengo que lograr adelgazar. Marisol, esto como que se está poniendo muy rarito. No está bien que solo comas papaya. Obvio que también estoy tomando mucha agua. Pero en la revista decía que entre más chiquita empieza una dieta, mejor. Pues no sé, pero creo que la comida se hizo para algo. Y todos tenemos que comer. ¡Anda, come! Es justo lo que no debemos hacer. Estar convencidos que hay que comer por comer. Yo, por ejemplo, cuando crees que voy a ser muy delgada. Siempre. Y si para eso tengo que comer papaya, comeré papaya. Ay, 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 mamá, me duele. Por favor, ayúdame, mamá. Ay, me duele. Mi amor. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, pero no puedo parar de ir al baño. Ay, corazón. Mi mamá, mi hermana ha ido al baño como diez veces o no se haya perdido la cuenta. Es obvio que no está bien. En serio. Sí, sí, tienes razón, Roberta. En cuanto salga del baño llevamos a Marisol al hospital para que un médico la pueda atender. Creo que lo mejor fue suministrarle un suero y un medicamento para el dolor. Su hija tiene una fuerte diarrea y está deshidratada. ¿Pero qué fue lo que provocó la diarrea? La papaya, señora. Si su hija se pasa dos días comiendo solo papaya, pues es lógico que tenga diarrea. ¿Solo comió papaya? Así es, señora. Pero lo peor de este caso es que Marisol dice que estaba haciendo una dieta. Ya me enteré que hiciste una dieta. ¿Me vas a regañar como todos? Ay, no, cariño. Todo lo contrario. Hasta me ganaste. Mira, yo empecé mi primera dieta cuando tenía diez años. Pero, nena, mira que empezar con la dieta de la papaya como que debiste empezar con una más leve. ¿Como cuál? Ups, no puedo decirte. No quiero que tu mamá vaya a pensar que yo tengo la culpa de que tú estés haciendo dietas. Pero puedes empezar con productos light. ¿Light? Claro, mira. Significa ligero. Ligeron grasas, ligero en calorías. Ligero. Odio las calorías. Las odiamos todas. Pero una chiquis como tú debe empezar poco a poco para que tu organismo se vaya acostumbrando y después haga dietas más fuertes. Gracias, cámara. Venga, chiquis. Una vuelta más al parque y ya. Bueno, está bien, pero quedamos aquí una vuelta más por semana. Bueno, está bien, pero una nada más. Dale. Dale por allá. Marisol. Marisol, Marisol, ¿qué tienes? Marisol. Marisol, ¿qué tienes? Marisol. Marisol, ayuda, por favor. A mí me parece que no te has estado alimentando bien. Sí estoy comiendo. De hecho, como más de lo que comía antes. Pero cómo, mi amor, que comes más que antes. Sí, por eso estoy gorda. Tú no estás gorda. Todo lo contrario. Yo diría que estás muy por debajo del peso de una niña de tu edad. Desde hace tiempo, doctor, le ha entrado, no sé, esa cosa de que siente que está gorda. Mira, esta es la prueba de que comes muy poco. Apenas probaste la gelatina y un poco de guisado. ¿Por qué no te comes la sopa de pasta, eh? ¿Pasta? Son 300 calorías. Marisol, pero... Más la gelatina, que deben ser otras 200. ¿Qué? Y el pollo, que son más de 500 calorías. Ya no puedo comer más. Pero, hija, por favor. Señora. Podemos hablar, Azul. Señora, tiene usted un grave problema. ¿Por qué? Una niña que cuenta calorías no es normal. ¿Qué es lo que cree, doctor? Que su hija tiene un grave desorden alimenticio. Y ya no paño. Toda ici le tiene un grave desorden alimenticio.